Compra tus monedas en IG Baul, chicos, la web garantizada, la más rápida Y el código Kiki, descuentazo Y además, si usas mi código, doble de filetes en tapas en el bar, en mi bar Vamos chicos, compra ya, o te dedico la espátula de... Muy buenas a todos los jugadores, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal Kiki Bienvenidos a un nuevo... challenge, ¿no? Por así llamarlo, con el amigo Ernest en juego, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un... vamos a hacer un footwork aquí en mi canal La ida, y vamos a hacer la vuelta en el canal de Ernest Bien, hoy aquí vamos a buscar francesitos Y en el canal de Ernest vamos a buscar alemanes, ¿vale? Que es la semifinal, que se juega esta misma noche de la Euro 2016 Bien, alemanes, Francia, lo que es lo mismo, Francia y Alemania Pues bien, yo voy a comenzar a buscar francesitos y el amigo Ernest que está aquí Que se creó uno, amigo Ernest con esa gorra verde que me lleva ¡Puta vida! Dime algo, tío Pues nada, ¿qué te voy a decir? Que... que... tengo ganas, tengo ganas de fundirte Sí, bueno, ya sabéis chicos que cuando estéis viendo este vídeo Ernest y yo estaremos en el Camp Nou Ahí está En el Camp Nou jugando un partido de fútbol con la camiseta del Barça Ernest del Madrid con la camiseta del Barça Me da igual, me da igual, no pasa nada ¡Ernest Stegen! ¡Ernest Stegen! Ahí está Pues bien chicos, vamos a darle ya Sin más dilación, presentamos nuestro equipazo Ojo, lo que le doy a la cama y la tiro Bien, tenemos 3-4-3 en línea 4-5-1, 4-1-2-1-2 4-2-1-2, 4-4-1-1 Bien ¿Cómo determinamos al ganador de este... de este challenge? Pues bien Eh... Que saque más jugadores de cada nacionalidad, ¿vale? O sea, franceses y alemanes Yo voy a buscar aquí franceses Ernest va a buscar alemanes Y si, pues lo que sea, pues empatamos, ¿no? Pues... Miramos la química, ¿vale? Que hayamos sacado del equipo En la descripción, digo en la descripción En los comentarios ponernos quién ha ganado Si Ernest soy yo Y... y bien Cuando vayáis al canal de Ernest chicos Suscribiros, dejarle un like de apoyo Y... darle un abrazo Y dejarle... ponerle un comentario que... Que ponga Ernest en juego Y nada, vamos allá chicos, a ver Venga, ¿qué vas a perder, Kiki? Dale ya, ¿qué vas a perder? 1-1-2-3-4-3 en línea Uy, 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 uy No sé yo... Estos francesitos Y va a ir grande Bien 3-4-3 en línea Y le doy Ernest está viendo mi pantalla por ahí A ver, a ver Ojo, 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 ojo Madre mía Bien Un francés Bien Pues yo aquí voy a coger A este Suárez de 96 Que ya sabéis que si empatamos a... A franceses y alemanes Pues... La química contaría como ganadora, ¿vale? Ahora Hay que coger franceses sí o sí Tengan química o no Bien Bueno, bueno, bueno De momento vas muy bien Tengan química o no Hay que coger franceses sí o sí, ¿vale? A ver, a ver Pues nada No nos toca ningún franceses Nos toca la MSN ahí con todo el rabo 97 Neymar, 96 Vaya, vaya Un plaf lleva Madre mía Pues chicos Esto me está empezando a dar miedo La verdad Y no hay franceses Pero hay química En el momento A ver, a ver, a ver Ningún francés Ningún francés, chicos Pero Jamesito ¿Qué haces aquí? El rollo es que tampoco sale Ningún alemán de momento O sea que no sé Si ahí me va a salir alguno A ver, a ver, a ver Nada Ningún francés, tío Ninguno Pero por unos dos Sí, por unos dos A ver, aquí Iniesta no Oh, madre mía Madre mía Que no sale ningún francés Pero está Iniesta de 91 Uy, uy, yo lo que está saliendo En ese juego Mira MD A ver, Ernest Ay, ay, ay Ese piti del... Ahí Piti Pues tenemos otro alemán Pero este... Ay, 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 ay Hay un francés aquí, Ernest Hostia, no lo había visto Madre mía Madre mía, ahí está No Uf Francesito Francesito Ahí está Defensa A ver, nos toca a Matisse, tío Así nos da química también Madre mía Tiago Silva Tots Increíble, chicos Y mira, hay dos alemanes Salían ahí Sí, dos alemanes Pero yo con francés, tío De mucho en la mierda Te voy a ganar, tío Y ya está Silva Ya, ya lo sé Lo sé, eso, cabrón Lo sé Pero bueno La química está ahí Nada, tío Ay, Zouma Dios de mi vida Hay que coger a Zouma Sí o sí, ¿vale? Lleva el dos Y nos da química también Lleva el dos Defensa izquierdo Nada, tío Pero bueno U, 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 u Aquí Alex nos pospeletraría bien Se te pone raro el tema, eh No, no creas, eh Luego cuenta la química Así que tú todavía no echas tu futra Así que tranquilo Relax, amigo Venga Dante Que nos da por penetración con Tiago Silva Y aquí, ¿qué tenemos, chicos? Nada Bien, bien Tatarusano Tatarusano es clave Madre mía, madre mía Puede ser Farma Uy, uy, uy De Naglio Bien, sí De Naglio no los haría Dos de once Venga, aquí Dos de once Pues nada Ahora mismo tendríamos el 21 de valoración Así que te callas la boca Que a lo mismo es algún 193 Pero si da igual Es en caso de empate Que me da igual Uy, bandanda Ahora qué Que me callas la boca Que me callas la boca Esta bandanda Uy, me da igual Vamos a ponerlo A ver De día química, sí Uy, uy, uy Con Zoma y con Tiago Silva Ahora no dices nada Que me da igual tu química Que me da igual Que sí Que ya me ha pasado ese Tío Uy, uy Ah, este es holandés Este es holandés Me voy a sacar nueve alemanes O sea, que Es que no me voy a ganar Me da igual Me da igual Me da igual Tío Voy a coger a Cariño Brown Cariño Brown Luego puedo buscar Luego puedo buscar la química Si la química me da pepino Flipa Bueno Seguimos sin sacar franceses Mira, hay otro alemán Para luego Sí, sí Otro alemán Héctor Pero por cierto Le dio el pase alemán No digo nada Pero a mí me van a salir Todos los alemanes No sé si coger a Van Der Will Que me haría Con penetración Luego con Teo Silva A la hora de hacer el equipo O escoger a Carvajal Que también me daría Con penetración Ojo Que son laterales Eh Ya, ya Y seguimos Venga, chicos Ahí está Matuidi Vamos Matuidi, sí señor Se viene Si lo ponemos aquí No nos subiría nada Nada, nada Nos quitaría Pero bueno Tenemos ahí el banquillo Recordad que es química Franceses Malu, una buena química Nada, nada, nada Bueno, venía Está bien Sí, claro Está bien Está bien Vamos a ver Venga, seguimos Uy, uy, uy Coman Uy, coman Uy, coman ¿Qué pasa, Ernest? Esto está bien Sigo muy tranquilo La verdad que Sí, sigue tranquilo Mucho, mucho Bueno, vale Ahora le hemos recuerdo No te haces una idea De la tranquilidad Que tengo Y cada vez Más tranquilidad Tengo O sea, es una cosa Brutal Alexandro Alexandro Venga, dale, dale Alexandro ¿Cuántos franceses llevas? Ahora, ahora Ahora le hacemos recuerdo Tú tranquilo Uy, quiero ¿Me ves nervioso o algo? No, porque no te veo No veo Por eso, payaso A ver A ver, a ver A ver Que los nadas Aquí voy a coger Al de más media Visca Recordad, chicos Que Franceses Más que nada De Murillo Ronaldo Totti Uff Real Como no me ha salido Ningún francés Aquí Vale Voy a coger A Ronaldo Totti Porque no sé Porque me cae bien Me gusta el dicho Vamos a darle Uy, 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 uy Uy, que sube la quimiquita Ay, aquí nos baja Con Neymar ¿Qué es esto? Ahora cambiamos aquí A Iniesta Nos baja también Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Estamos aquí Bueno, bueno, bueno Ernest ¿Qué está pasando aquí? No lo sé No lo sé Estoy casi comiendo pipas O sea, tengo una tranquilidad Que es que Y si ponemos aquí A Neymar Tranquilo Tranquilísimo Y le dejamos a los franceses En el banquillo Pues nada No lo daría Química No lo daría Los siete Los cinco Es polla Es polla Es polla Bien Aquí a Neymar Bien Ahora Ahora Tocamos Tocamos En el equipo Uy, Braimovidero 23 Y no salen Franceses Sí, me lo voy a coger a Müller Porque tiene un plato ¿Müller qué es? ¿De dónde? Me lo voy a coger a Müller alemán Voy a coger ahí Alemán A ver si lo vamos a meter aquí Con el tema de Química Puta, puta idea, tío ¿Por qué me bajan mucho? Porque tienes al Zouma Zouma, eh Ya, ya Bueno, ahora me tengo que abrajar Ojo Nada, nada No hay franceses que vayan Tampoco Y Aquí voy a coger a Ospina A este colombiano sano Por toda Colombia Ahí, dale Ahí Vamos, vamos A Ospina Y bueno Y aquí Pues cogemos a Ojo Remenco ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cabrón! ¡Ay, ay, ay, Jalette! Que me puede dar En el último momento Pues bien Voy a hacer un par de cambios Chicos Voy a dejar a mi francés En el banquillo Para luego Recontarlos Y voy a meter aquí A ver, a ver A Diabuzinho Voy a meter aquí A Alexandro Quizás aquí No, nos baja Tienes a Tobin Y a Jalette Jalette Ya Tienes a Jalette Tienes los adelante A ver qué botón Es que se nos baila ahora Es que vamos con Buya Luego de a poco Está aquí retocando Voy a recontar mi francés Se lo voy a poner aquí En el banquillo ¿Vale? Y ahora para recontarlos todos A ver A Tweetie por aquí Zoma por aquí ¿Esto qué es, Ernest? ¿Te gusta? Poquitos Poquitos Bueno Tendría en este caso Chicos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y seis franceses Bien Los voy a recolocar el equipo Chicos La verdad es que no sé Si hacer ¿Qué cambio haces aquí, tío? Tampoco temer es mucho Porque no vamos a empatar Te voy a ganar yo O sea que ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Qué podríamos retocar aquí? Te tenías que haber cogido A Diego Alves Ya que tiene centrales Brasileños Brasileños ¿Te me salió de Valver? Y cogiste a A Ospina Hostia, verdad, tío Por los colombianos Pero bueno, me arrepiento, tío Fue por los colombianos Así que Todavía Resulto al equipo un poco A ver Tengo, hemos dicho Que tenemos seis ¿No? Los franceses, ¿no? Bien Bien A ver Aquí a James A Blanda A lo mejor con el entrenador Lo puedes subir un poco 91 Pero es que Está bien, joder Es que no sé qué hacer, tío No sé si Seguramente hay algún Cano en seguro No, Dante Que luego me digan ¿Qué cojo, tío? Tenías aquí Cambiando aquí Cambiando A ver qué portero Es que tienes a Navas Es que tampoco Cambiando tal Cambiando cuál Haría no sé qué Seguro, vamos Seguro Bueno, chicos Seis franceses, ¿vale? En total Que es de lo que se trata El challenge Y Aquí tenemos Si nos hubiera Aquí un poquito Aquí también con este Aquí también con este Aquí también No, con este no Y con este sí Bueno, vamos a poner Aquí Y fuera Bien Pues Este es mi resumen De Foodra ¿Ves? No está nada mal El Foodra bien, ¿eh? Foodra bien Pero la obra de los franceses Seguramente Se pueda retocar algo Y subir la química A 100 Pero bueno Pues yo soy un cojo En Foodra Pues nada Vamos ahora al canal De Ernest, chicos Vamos ahora al canal De Ernest Que yo he sacado 6 franceses A ver cuántos alemanes Saca él Ya sabéis, chicos Dejad en los comentarios Y quién ha ganado el challenge Si os gusta Pues dejad vuestro like Para compartir el vídeo Y cualquier cosita Que queráis saber O que queráis poner En los comentarios Pues nada Ernest, ¿qué dicen? Nada, aparte que dejen también Un resultado ahí De la porra El pronóstico De la semifinal A ver qué tal Qué les parece Qué va a quedar Cómo va a quedar Y que se vengan a mi canal A ver cómo saco 9 o 10 alemanes Pues nada Venga Chao, chao, chicos Dejadme en los comentarios Qué podríamos tocar En este equipo Para que salga 100 de química Que yo ahora mismo estoy Nublado No veo Seguramente salga algún cambio Seguro que luego sale algún cambio Si pones aquí Hasta allí Y tienes 100 Pues nada, chicos Dame en los comentarios Qué podemos cambiar Pues nada Un saludo Y nos vamos al canal de Ernest Ya, ya Estamos allí ya Vengo con Kiki Viva el fútbol Es más que un hobby Cicatriz son mis letras en el cuerpo Como Ibrahimovic Siento pasión por el graná Mi corazón estará Ganes o pierdas No se marchará Recuerda que estoy en el bar Me tendrás como el primer plato Te servimos vídeos gratis Súper barato Voy a darte un dato Pa' que te suscribas Yeah El arte andaluz Va más allá de mi plantilla Quiero un like Por los vídeos que yo subo Bro Y así te podré poner De jugadas un zumo Con los mejores goles Desde mi satélite Esto es Plaf con Kiki La élite Talc, ¿qué dé means? Tres 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 Was